Señorita, el circo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ánimo tiene? Señoras y señores, que el país es testigo de que lo que hay no es el fin de un circo, sino el comienzo de un circo. Lo que está ocurriendo, como lo había pedido el fiscal, ventilar inclusive de dónde había salido el dinero de los estudios de Keiko Fujimori, se pretende obviar con esta aceptación de la denuncia y hasta de la reparación que tiene que hacer Fujimori. La maniobra, cubrir la candidatura de Keiko Fujimori para conseguir la amnistía a un criminal de lesa humanidad, para conseguir la amnistía a un delincuente que ha robado el dinero de la defensa nacional y ha debilitado al país para malos manejos y aprovechamiento político y, por supuesto, cubrirle las espaldas a los testigos que cogobernaron con él. Han dicho los Fujimoristas que iban a desfilar por aquí una cantidad de opositores a Fujimori. De la lista de 60 testigos, 60 testigos presentados por la Fiscalía, no menos de 50 eran Fujimoristas, comprometidos con los hechos. De forma tal de que es totalmente absurdo decir que lo que se pretendía era que circulen por aquí una serie de personas para hacer un circo. Eran Fujimoristas los que iban a testimoniar y a ser interrogados. Y lo que se pretende es que la gente olvide la verdadera historia del Fujimorismo. La historia de cómo robaron, la historia de cómo asesinaron, la historia de cómo abusaron del poder y pretender que ese olvido cubra la candidatura dulce de la señora Keiko Fujimori para amnistiar a su padre en alianza con otras fuerzas políticas de derecha. Entonces, para usted esto no es un triunfo. Esto no es un triunfo. Un triunfo hubiera sido que las redes de la corrupción se vean. Un triunfo hubiera sido que se vea de dónde salió el dinero, a dónde fue, a dónde fue, a dónde fue.